Hola, buenos días. Este es domingo 13 de agosto. Hoy me tocó escuchar dos veces el himno nacional. Primero en la mañana que vino la caravana provida que les pasé el volante ayer. Pues hablando para eliminar las leyes del aborto, para cuidar a nuestros niños. Se oró y de ahí se cantó el himno con fervor. Terminó ese evento, se fueron y al ratito venía la caravana de la muerte. Es decir, una caravana de semilla que venía a hacer su pequeño miting en frente del palacio. Y pues, ¿por qué representa la muerte? Porque son leyes que van a acabar con el alma. Primero con la mente y después con el alma de nuestros hijos y nietos. Y pues ellos también pusieron el himno, pero bueno, ahí sí ya no pude participar.